El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, encabezó una prueba de armas de fuego que forma parte del nuevo desarrollo antitanque, informó este sábado la agencia oficial de noticias KCNA. El ensayo de fuego tuvo como objetivo probar el control del vuelo y la precisión del cohete guiado por un láser portátil antitanque. La consigna de los científicos especializados en defensa nacional es hacer todas las armas precisas y ligeras, según la KCNA. Kim pudo constatar que los problemas anteriores se resolvieron en la industria de municiones, incluyendo la extensión del campo de tiro y mejora en el poder de la ojiva, y su capacidad de penetrar vehículos blindados. Satisfecho por el resultado, Kim giró instrucciones de iniciar la producción masiva de las armas e implementarlas en las unidades de defensa de primera línea y costeras. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.